Bueno, vámonos con Niurka y Lidia Brito. Ya ven que Lidia Brito pues metió las patotas, como se dice coloquialmente en México. ¿Qué hizo? Golpear a un camarógrafo. ¿Qué hizo? También ponerse al tanera con la gente de un hotel en Cancún. Eso seguramente ustedes ya lo saben. ¿Qué provocó? Le quitaron varias telenovelas, varios proyectos. También le quitaron la obra aventurera. Y fueron y le preguntaron a la aventurera más sexy y sensual, a Mamá Niu. La que sí es BDT. A Mamá Niu. Y entonces le preguntaron, Mamá Niu, ¿qué opinas, Mamá Niu? ¿Qué opinas de Lidia Brito y de que le quitaron todo? Y sorpréndanse porque estas son las declaraciones de Niurka Marcos. Definitivamente hay que darle al público lo que quiera. Y Juan y sus jefes, Eduardo Emilio, saben perfectamente que si te vas en contra del público y a pesar de que el público se está quejando por lo que está pasando con la persona no, aún así la metes, la gente dice Ah, sí, pues no lo veo. Porque el público es el que prende la tele. La llamo por su nombre y la gente se da puta, se espanta. Pero cometer situaciones tan pendejas no. No, punto número uno. Nunca en la vida agredo, perdón, agredo jamás a una persona que está haciendo su trabajo. Porque además, ¿qué le haces entonces a todo el público que cuando tú llegas prende la cámara de sus celulares? Tendría que madrearte a toda esa gente. Ahí están las declaraciones de New York a Marcos hablando de Livia Brito, diciendo que hizo pen... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues New York dejaría de ser New York si no contestara de esa manera. Fíjate que me extrañó mucho que al principio de todo este... Yo digo que Juan Osorio, no sé por qué presento que Juanito Osorio le va a haber levantado el teléfono y... ¡Rin, rin! ¿Qué ha pasado, Juanito? Mira, no vayas a hablar mal de Livia Brito porque voy a hacer la novela con ella y también va a ser aventurera. Bueno, está bien, Juan. Y le colgó. Y entonces yo la veo en una entrevista de primera mano diciendo que Livia es hermosa, que Livia va a ser una gran aventurera, que bla, 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 bla. Y luego después... ¡Rin, rin! Y este es Juan Osorio. Ya. O este... ¡Sí, Emilio! ¡No va Livia Brito! Y entonces... Ya puedes hablar de ella, verde. Entonces ahora sí ya va a ser verde y por eso es que ahora habla de Livia Brito como la estamos escuchando. Porque al principio mi mamá New me falló. Mi mamá New no fue del todo honesta. Pero pues a veces pasa porque a veces la censuran y es como muy disciplinada y muy obediente, ¿no? Y entonces también cuando va a trabajar en un proyecto donde iba a trabajar con Livia, pues también no iba a decirle cosas horrorosas y luego la iba a tener en el camerino de al lado. Pues es que también lo que le pasó en la primera... La versión anterior de Aventurera, ¿no? Creo que se puso a hablar de Susana González y quedó fuera. La sacaron. Ya estaba y había hecho su recorrido en el turibus en México en Top Les. Iban a alternar, ¿no? Ya estaba con un pie en la aventurera. Entonces se pone a hablar mal de la protagonista porque eran varias. Y pues ándale que no vas, ¿no? Exacto. Le dijeron, con permiso, Niurka, no vas en tu obra de teatro. Entonces pues yo creo que ahora sí que es carmento. Y ahora sí, ya que Livia está fuera de Aventurera, está fuera de la telenovela de Juan Osorio, es momento de soltar la verdad. Mira, Vicky Reyes dice, no agredes, solo escupe y les da cachetadas. Pues sí, lo que le pasó a la venenosa, ¿no? Que la escupió, ¿te acuerdas? Pues sí. Cachetadas, no me acuerdo que haya cacheteado a alguien, pero lo del escupitajo sí me acuerdo que fue muy comentado en una entrega de premios que Carolina Sandoval la venenosa le dijo algo que no le gustó y la señora reaccionó así. Y quedó grabado. Sí, sí, sí me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.